hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 522 después de la paliza que te he dado durante este último año y probablemente durante parte del año anterior sobre lo fantástico y maravilloso que es matermos sobre esta fantástica herramienta el reemplazo que supone de matrix hoy te vengo a dar una tremenda desilusión he cambiado de matermos a matrix y te estarás preguntando a qué es debido ese cambio bueno pues precisamente de esto va este nuevo episodio del podcast te voy a contar primero que es matermos por si no lo conoces te voy a contar siguiente que es matrix y también te voy a contar por qué he cambiado de matrix de matermos a matrix y para qué estoy utilizando matrix claro que eso es básicamente lo más importante bueno realmente te voy a contar para qué he estado utilizando matermos y para qué estoy utilizando matrix ahora que básicamente es el mismo uso pero no solamente esto también te voy a hablar de todas las herramientas de el ramillete de herramientas que he implementado para poder aprovechar al máximo todas las posibilidades que me ofrece tanto matermos en su momento como matrix ahora así que vamos allá vamos a por este nuevo episodio del podcast vamos directos al turrón a por el episodio número 522 como te decía en esta breve introducción he cambiado de matermos a matrix y si no sabes lo que es matermos te diré que es una red social parecida a slack y si no sabes lo que es slack pero ya conoces telegram con las con las con los temas pues te diré que es la que es algo parecido a telegram con temas más o menos al final se trata de un bueno igual es muy parecido también a discord en el sentido de que no solamente te metes en un canal sino que ese canal tiene temáticas donde en cada temática se tratan temas distintos bueno pues esto es básicamente lo que es matermos y lo que también es matrix matermos es una herramienta es un servicio open source lo que pasa que tiene una 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 empresa detrás que es la empresa que mayoritariamente lo desarrolla aunque lo libera con licencia creo que smith no me hagas mucho caso pero bueno se trata de open source lo que ellos dan es básicamente el soporte y luego por otro lado también tienes matrix que es otra herramienta muy similar a slack y perdón muy similar a matermos pero que en este caso es completamente o sea no hay una fundación no hay ninguna empresa detrás y en este caso estoy utilizando una variante para el servidor que se llama conduit y que está implementada en rast así que ya te puedes hacer una idea porque estoy utilizando esa variante de conduit bueno pues ahora ya tienes un poco una idea de pues qué son estas redes sociales pero ahora te estarás preguntando y para qué estás utilizando tú una red social tanta gente tienes metidas en esa red social o la tienes federada o cómo tienes montado esto o para qué lo tienes montado bueno por lo primero y principal tanto matermos antes como matrix ahora lo estoy utilizando única y exclusivamente con un único usuario bueno realmente son dos usuarios un usuario que soy yo y otro usuario que es un bot un bot que es el que se encarga bot que le he llamado le he puesto el nombre de asistente como el que puedes encontrar en el canal de un grupo de telegram asistente que lo que se encarga es pues básicamente de informarme de todo lo que quiero que me informe y como ves pues única y exclusivamente lo utilizo yo y lo utilizo básicamente para estar informado de todo lo que sucede en el proyecto de atareado punto es y alrededores quiero decir no solamente en el proyecto de atareado punto es sino también en otras páginas web que llevo y de las que quiero estar informado de qué es lo que sucede así que ahora verás todos los servicios que tengo integrados y las ventajas que tiene pues tener esto inicialmente todo esto lo tenía montado con telegram pero claro como he contado en innumerables ocasiones el problema de depender de un servicio de tercero es que dependes de un servicio de tercero en este sentido tenerlo montado por tu cuenta como en este caso lo tengo yo montado ahora con matrix pues el inconveniente que tienes es que tienes que mantener matrix y esto ha sido uno de los problemas que me ha llevado precisamente a cambiar de matermost a matrix y es que en las últimas actualizaciones de matermost por lo que me he encontrado es muchos problemas para actualizar la versión de matermost primero con actualizaciones de la base de datos siguiente con que ahora no se conecta bien el front con el back en fin toda una serie de problemas que pues en las últimas semanas me han hecho a básicamente replantearme el uso de matermost y finalmente pues decidirme a cambiar a matrix a cambiar la matriz en las mismas condiciones es decir el bot y yo única y exclusivamente no tengo matrix federado y tampoco tengo matrix con distintas opciones que son posibilidades para mostrarte por ejemplo las previsualizaciones de páginas web y cosas por el estilo todo eso no lo tengo implementado y no lo tengo implementado porque realmente no lo estoy utilizando lo que estoy utilizando es como pues una forma ordenada de estar informado de todo lo que sucede en el proyecto de atarea punto es y alrededor de eso así que integraciones implementado con matrix bueno la primera y principal ya la conoces porque te la conté básicamente en el episodio anterior del podcast o en el anterior del anterior no recuerdo se trata de den de docker event notification que básicamente lo que hace es pues los 40 o 50 servicios que tengo alojado en mi hosting que están implementados con docker pues simplemente con este servicio implementado en rast y que tienes disponible para tu uso pues informarme de qué es lo que sucede con cualquiera de estos servicios cuando un servicio se cae cuando un servicio se levanta cuando un servicio sé lo que sea cuando sucede cualquier cosa yo estoy al tanto porque con esta herramienta pues inmediatamente me informó de qué es lo que está sucediendo qué es lo que pasa y estoy completamente al tanto esta es la primera de las herramientas que tengo bueno esta en concreto que es implementada por mí y que además me mantiene informado esta evidentemente la tengo en un canal de matrix tengo que decirte que este canal de matrix no lo tengo cifrado punto a punto sino que es un canal de matrix que está sin cifrar pero que evidentemente lo único que me está diciendo pues es básicamente lo que te acabo de contar bueno básicamente todos los canales todos los si los canales de matrix donde tengo el bot pues en todos estos canales no está cifrado punto a punto simplemente envía mensajes y ya está porque el cifrado punto a punto me está dando algunos problemas y no he querido complicarme la existencia así que lo he dejado de esta manera el siguiente de los servicios que tengo integrado es apta incuma apta incuma lo tengo también en otro canal distinto y lo que hace es informarme de aproximadamente a ver te voy a decir yo ahora seis proyectos que llevo en marcha seis proyectos en wordpress son seis páginas web que lo que me dice es pues si una página web no está disponible porque porque ha caído si no responde a ping si tarda mucho en responder también me da me informa sobre los tiempos de respuesta todo eso me informa y cómo me informa pues directamente a través de otro canal de matrix la siguiente es mastodon para mastodon tengo un servicio que está implementado en rast que lo que hace es cada no sé si es cada cinco minutos o cada más tiempo no recuerdo lo que hace es preguntarle a mastodon si he tenido alguna mención o alguna notificación en mastodon esto mismo lo tenía también implementado en x el antes conocido como twitter pero dado los últimos cambios que se han producido en las apis de twitter etcétera etcétera no he querido complicarme la cabeza ni lo más mínimo así que me he olvidado por completo de esto y como últimamente cada vez estoy más centrado en mastodon pues tiene más sentido si te preguntas por qué estoy más centrado en mastodon simplemente porque encuentro más feedback en mastodon encuentro mejor feeling en mastodon y me encuentro con mucho más feedback en mastodon y por eso me he centrado más en más todo no descarto que en un futuro también integre las notificaciones de twitter pero probablemente sea cuando digamos se hayan calmado un poquito las aguas con x o con twitter con uno de los dos el siguiente de los servicios que tengo integrado y además uno de los servicios que más alegrías me está dando últimamente es watch tower si no conoces west tower decirte que se trata de un servicio que lo que te permite es tener todas las imágenes de todos tus servicios docker actualizadas bueno por lo menos estar informado de todas las imágenes de todos tus servicios docker luego ya depende de ti de las que quieras actualizar en este sentido lo que hace watch tower es estar monitorizando todas las imágenes que tú tienes contra el repositorio de github o contra el repositorio que tú tengas de github no de docker hub mira si hay una nueva actualización y en su caso y si tú lo tienes establecido así descarga la nueva actualización quiero decir descarga la nueva imagen y la haga para tu contenedor y lo vuelva a levantar con la nueva imagen esto lo tengo establecido y lo tengo configurado de esta manera para prácticamente la mayoría de los contenedores que tengo funcionando excepto algunos en concreto cuáles pues por ejemplo tráfico con tráfico no lo tengo establecido así porque en el caso de que por las circunstancias que sea no se pueda reiniciar el contenedor no se pueda reiniciar tráfico por lo que me voy a quedar es con dos dedos vaya me voy a quedar con una cara de tonto que no es normal porque no voy a poder funcionar con ninguno de los otros servicios así que este por ejemplo lo tengo deshabilitado pero el resto sí que los tengo habilitados o casi todos y de esta manera siempre estoy informado y siempre tengo actualizadas las últimas imágenes con los últimos contenedores pero además lo que tengo es que pues cuando se produce cualquier cambio o mejor dicho cuando se actualiza lo que hace es mandarme un mensaje también a matrix antes lo tenía más termos pero ahora evidentemente con todo este cambio lo he integrado con matrix pero lo integrado con matrix de una manera un tanto especial he estado probando bueno voy un poco para atrás actualmente west tower utiliza otro otra herramienta que se llama shooter que es una herramienta que se utiliza para hacer todas las notificaciones es decir cuando se actualiza una imagen cuando se actualiza un contenedor en fin todo esto pues te lo notifica para notificarlo contra maternos no he tenido ningún problema sin embargo para notificarlo contra matrix y no no vaya me ha resultado imposible hacer las notificaciones contra matrix probablemente esté cometiendo algún error probablemente esté cometiendo algún fallo probablemente esté no tengo ni idea no sé lo que está sucediendo pero la realidad de la vida es que no lo he conseguido y como no lo he conseguido qué es lo que he hecho bueno pues ni corto ni perezoso he levantado otro servicio he creado un nuevo servicio de nuevo implementado con rust que lo que hace es d como te digo yo de puente hace de puente entre uno y otro básicamente lo que hace es si tú lo llamas con un determinado servicio lo que va a hacer es reenviar ese mensaje a otro servicio es decir por ejemplo yo le llamo a ese punto a ese servicio lo llamo terminado con matrix y le mando un mensaje y él lo que va a hacer es reenviar me ese mensaje a matrix igual que lo hace para matrix también lo hace para telegram también lo hace para 5 ser actualmente lo hace para estos tres servicios pero se puede ampliar para cualquier servicio porque es así es sencillo simplemente lo que hace es de puente ahora mismo no lo tengo abierto a la red sino que solamente lo tengo desde el punto de vista desde dentro del ser vaya dentro de la del vps donde lo tengo alojado pero no dudo en que en un futuro lo pueda abrir a la red para que en un momento determinado me pueda mandar allí mensajes que los pueda guardar por ejemplo en 5 ser o que lo guarda pueda guardar una base de datos algo ha sido interesante porque al final se trata única y exclusivamente eso de dar un web de dar un endpoint de dar un punto de acceso para poder hacer o para poder reenviar cosas a otros servicios sé que es un poquito una locura tener que utilizar un servicio intermedio para poder mandarme mensajes pero es que he encontrado otra manera y me ha parecido suficientemente interesante la cuestión es que este servicio que le he llamado creo que le he llamado hook 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 bridge o bridge hook también lo tienes disponible los en docker hub y en los repositorios de github por si lo quieres utilizar tú también para lo que quieras es decir si en un momento determinado quieres enviarte cualquier mensaje a telegram con esto lo puedes hacer lo levantas y ya puedes enviarle todos los mensajes que quieras sin calentarte mucho la cabeza que tampoco tiene mucho sentido pero bueno ahí está luego el otro servicio de los que tengo levantados es básicamente para relacionarme con atareado punto es y para relacionarme con atareado punto es desde tres puntos de vista el primero es desde un formulario de contacto el formulario de contacto el formulario de contactar lo que hace no es mandarme un correo electrónico ni mucho menos lo que hace simplemente es todo el contenido que tú me envías es decir si me mandas un mensaje donde dices pepe y me dices hola lorenzo soy pepe y quiero que mires esto pues eso en lugar de mandarme un correo electrónico lo que hace es mandarme un mensaje directamente a matrix antes me lo mandaba maternos pero ahora me lo manda matrix porque es lo que estoy utilizando esto lo tengo implementado así para ahorrarme pues básicamente todo lo que tiene que ver con el correo electrónico no quiero hacer uso del correo electrónico bueno o por lo menos hacer el mínimo de esta manera si tú me mandas cualquier cosa yo lo voy a ver directamente ahí lo siguiente es que te conté también el episodio anterior del podcast es atareado punto es barra que donde me puedes dejar las sugerencias que quieras para esta nueva temporada en este sentido el formulario es exactamente igual simplemente te deja una cajetilla donde tú puedes escribir lo que a ti te dé la gana siempre que tenga sentido claro bueno pues esto de nuevo no va a ningún correo electrónico directamente va a ir a matrix y por último están los correos electrónicos si todavía me llegan correos electrónicos atareado punto es pero como no quiero mirarlos lo que he hecho ha sido un servicio implementado también en rast que lo que hace es cada cinco minutos se conecta a mi correo electrónico mira si tengo un correo electrónico nuevo y me lo manda directamente a matrix me lo podía mandar a maternos me lo podía mandar a telegram pero bueno actualmente me lo está mandando a matrix y funciona casi bien y digo que casi bien porque el servicio que utilizo para el tema de los correos electrónicos pues de vez en cuando piensa que lo que está haciendo es un voto que lo que está consultando es un voto y deja de darle acceso en este sentido tengo que conectarme decir que no soy un voto o que no es un voto y entonces continúa bueno ya veremos cómo va esto pero por ahora la última implementación que he hecho funciona fantástico y me está informando de todos los correos que llegan con lo cual me puedo o me estoy evitando pues esto consultar directamente el correo electrónico y de esta manera estoy completamente informado y lo que me queda pendiente es que cada vez que publico en ataleado punto es sobre todo en estas nuevas en estos nuevos tutoriales o en estas en esta nueva temporada sobre el diario de un crustáceo de un crustáceo el camino del arquero y historias de un pitónico bueno pues cada vez que publique cualquiera de que también me lo envíe a a matrix qué más cosas interesantes bueno pues cualquier cosa que se publica en youtube en el canal de youtube pues también me aparece aquí y ahora te preguntarás bueno y por qué quieres tenerlo todo concentrado aquí porque quieres tener todo concentrado en matrix qué sentido tiene bueno pues básicamente por estar informado de todo lo que sucede por estar informado de todo lo que sucede en el proyecto atareado punto es porque de otra manera pues puedes pensar que todo está funcionando correctamente hasta que te das cuenta de que no en una posibilidad es mandar un mensaje cuando tienes un problema pero que no llegue ese mensaje no quiere decir que no tengas un problema sin embargo si tú todo cada vez que publicas algo mandas un mensaje el día que no llega ese mensaje ya sabes que algo no está funcionando bien por esto es la razón de tenerlo todo ahí concentrado y no solamente esto la posibilidad de tener tanto el formulario de contacto como el que como los correos electrónicos como en un futuro los comentarios como en un futuro todo pues la ventaja de tener todo ahí concentrado es que lo tengo en un solo punto y como lo un seguimiento de aquel le dado respuesta ya lo que no es mucho más sencillo en este sentido por ejemplo cada vez que me llega un correo electrónico cada vez que me llega un mensaje cuando contestó el mensaje lo que hago es marcarlo con un emoji y entonces ya sé que le he dado respuesta y esta es la razón pues para tenerlo así sobre la instalación ahora que ya te he contado pues un poco todo lo que he montado para hacer un seguimiento del proyecto tarea punto es con matrix decirte que lo que he hecho ha sido levantar un docker compose en el que vas a encontrar por un lado element como front conduit como back en conduite está implementado en rast y luego aparte de esto está engine x para guardar una serie de archivos y por último bueno pues por último esto que te acabo de contar de todos los servicios que tengo montados para alimentar de forma completamente automática a matrix llegados a este punto decirte que no ha sido del todo fácil montar matrix y lo que me ha resultado muy complicado es migrar todos los servicios que tenía implementados para matermos migrarlos todos a matrix eso ha sido realmente un dolor de cabeza sobre todo porque en los últimos días he tenido que implementar hasta tres aplicaciones en rast que me permitieran dar la solución que tenía con matermos con matrix y no solamente esto sino mejorarlo que es lo más interesante pero bueno ya ves que lo tengo todo aquí encerrado se trata de un punto de un centro neurálgico desde el cual gobernarlo todo tipo esto que sale en las películas que salen 70 mil pantallas y 100 personas allí dentro controlando todo pues imagínate exactamente lo mismo pero desde una red social como puede ser matrix me quedan muchas cosas y me quedan cosas muy interesantes porque matrix ofrece por ejemplo algunas cosas interesantes como puede ser la gestión de de los algunas gestiones relacionadas con la administración de matrix directamente desde el propio canal de matrix también me permite realizar integraciones con otros servicios como pueden ser telegram o como pueden ser bueno con distintos servicios y esto también quiero implementarlo y me queda otra parte que es la parte que te estaba contando anteriormente que tengo implementada desde el correo electrónico hacia matrix pero ahora me queda implementar la parte de matrix hacia el correo electrónico es decir no solamente recibir los correos electrónicos que se encuentran en atareado.es sino también poder desde matrix contestar directamente un correo electrónico esto en su momento lo intenté implementar con matter most pero no fue o no resultó efectivo me queda explorar la parte de los webhooks en el caso de matrix y ver si esta posibilidad es efectiva y relativamente fácil y si es así cuenta que lo implementaré pero por ahora todo lo que te he contado está funcionando y está funcionando a las mil maravillas la verdad es que inicialmente era bastante reacio y cuando ángel de ugeek me dijo pues que debía de utilizar matrix mejor que matter most pues yo me empeñé en utilizar matrix perdón matter most y realmente ahora tengo que darle la razón me gusta mucho más el resultado de matrix me gusta mucho más cómo funciona y además tiene la gran ventaja de que como en la parte de atrás en el back en está utilizando rast es que es un real mechero aquello no consume nada y nada más esto es un poco todo lo que quería contarte mi experiencia tanto con matter most como con matrix y cómo he llegado hasta aquí y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y nada más ya sabes si puedes una valoración en ebooks apple podcast spotify donde tú quieras fantástico recuerda que normalmente en spotify voy publicando encuestas de cosas que pueden ser relevantes o no todo es relativo y nada más como te digo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera la mañana y si puede ser con linux y en este caso con matrix mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós